Música Hace unos días, el Ministro de Seguridad de Santa Fe denunció con documentos oficiales de dos ex asesores del Ministerio en las gestiones de Lipsis y Bonfati representaron a policías que habían cometido el crimen de un chico de 20 años llamado Franco Casco El cuerpo sin vida del muchacho apareció en el río Paraná luego de haber sido detenido por averiguación de antecedentes Para defender a los policías implicados los ex asesores en seguridad del socialismo José Alcácer y Lucas Feirone no solo no investigaron el caso siendo funcionarios del área sino que fueron los abogados de los autores del crimen Pero para coronar el acto perverso los abogados se cobraron los honorarios con gastos reservados del Ministerio José Alcácer estaba tan cebado que pese a ser asesor del gobierno en seguridad desde el 14 de julio de 2014 al mismo tiempo representaba a uno de los principales narcos de Rosario Gabriel Sili Es decir, al mismo tiempo era abogado de uno de los actores principales de la causa Narco Arroz y asesor del Ministerio en Seguridad José Alcácer no estaba solo También su socio, Lucas Feirone fue designado por los gobiernos socialistas Ya en 2018 otro reconocido mafioso santafesino Luis Paz fue detenido ¿Quién era su abogado? José Alcácer Su socio Feirone se negaba a renunciar al negocio de manejar todo el Ministerio de Seguridad por lo que negaba tener vínculos con José Alcácer hasta que se conoció la verdad Los dos eran los dueños de un estudio jurídico Al tiempo de detectarse los vínculos narcos con funcionarios socialistas cae otro narco de la provincia Esta vez fue el turno de uno de los principales Esteban Alvarado Su abogado también cayó preso ¿Quién lo defiende? Lucas Feirone el ex asesor de los gobernadores Lifshitz y Bonfato Otra de las funcionarias complicadas en el escándalo narco es Ana Viglione ex secretaria de Delitos Complejos El comisario Gustavo Pereira declaró que él le brindaba información de bandas narcos de Rosario pero Viglione solo activaba las investigaciones cuando se trataba de los monos Ella lo negó pero en el juicio los dichos de su subordinado quedaron probados y hoy la ex funcionaria de Delitos Complejos está procesada Así trabajaban los ex funcionarios con los narcotraficantes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!